La nueva cepa del COVID-19 es de un 35 a 60% más contagiosa que la detectada hace poco más de un año, por lo que el epidemiólogo Leonel Arguello señala que el aumento de muertos podría ser mayor. El coronavirus SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID-19, también hace cambios. Entonces este virus ha estado haciendo cambios sin ningún problema. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Realizó 23 cambios en la proteína S en un periodo muy corto de tiempo. Y entonces a esa variante, si es una variante que le llamamos variante de preocupación, o sea que tenés que estar alerta. ¿Y qué fue lo que hizo? Suponete que el virus es mi mano, entonces en la parte de los dedos son los que ocupan para introducirse en la célula. Digamos, aquí está el virus y se introduce en la célula. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Que hubo cambios en esta agujita, por decir así, 23 cambios hubieron en el caso de África, 22 cambios en el caso de Gran Bretaña. Y entonces ahora este virus, que es una variante del virus original, es mucho más transmisible, es mucho más contagioso. Se planteó hasta el 70%, las otras investigaciones dicen que de 35 al 60% es más contagioso en relación al original. Pero no es letal, o sea, no es que si te des este virus seguro que te va a matar más que el otro, no. Lo que pasa es que como es más transmisible, entonces vos vas a tener más casos, más complicados y más fallecidos. Argüello no descarta la posibilidad de que hayan casos de esta nueva cepa en el país, por lo que recomienda mantener medidas de prevención. Y las olas que se están dando y los brotes y las epidemias que se están dando en Europa, la mayor parte son producidas por este virus, que ya está identificado en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile. Y de seguro que si lo comenzamos a investigar por otros países también lo vamos a tener. En Nicaragua no sabemos, aunque existe la capacidad para poder identificar el virus, porque hay equipos y hay recursos humanos para poder hacerlo, se necesita nada más la voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Pero también se pudiera hacer. Ahora, si no se hace por examen de laboratorio, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque entonces habría una transmisión mucho más rápida que la que ya estamos observando en esta segunda ola en Nicaragua. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.